qué rollo amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate el chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre marquitos toys así es amigos también sobre el conejo el pantera de culiacán el día de hoy estuvo compartiendo el conejo hace unos minutos un vídeo donde estaba en el estudio grabando marquitos el pantera alfonso de grupo arriesgado y otras personas por ahí en el cual llama muchísimo la atención porque marquitos mencionó que se viene un corrido y ya saben a cuál es y vaya sorpresa amigos les doy el contexto de principio a fin para que entiendan un poquito al respecto hace aproximadamente unas semanas atrás el pantera de culiacán compartió un vídeo en su cuenta de tiktok donde estaba cantando una canción para el personaje famoso que fue detenido hace varias semanas atrás en culiacán sinaloa así es amigos ustedes saben de qué estamos hablando pues le compuso una canción a él y dijo que se vendría en colaboración con alguien que venía sorpresa y la sorpresa es que es marquitos toys así es amigos marquitos ahorita están en el estudio grabando la canción para su amigo de culiacán sinaloa le va buenas tardes aquí andamos en un estudio de música vamos a grabar un corridito por acá un corridito muy especial ya se deben imaginar cuál es y próximamente se lo vamos a compartir ánimo bonita tarde no somos cantantes pero lo hacemos por gusto y bueno amigos como pudimos ver pues está 100% confirmado que están sacando están grabando este tema que el pantera de culiacán escribió otra persona desconozco eso pero sin embargo si están grabando esa canción esa canción va para su amigo de culiacán que fue detenido pues en culiacán amigos lamentablemente pues en este trabajo que se dedican estas personas tienen de tres o de dos no sé muy bien o sea no les voy a decir porque ya saben ustedes a cuál pero sin embargo pues en esta le tocó a este personaje pues ser detenido ustedes que opinan al respecto comentenme aquí abajito en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido si te gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós